¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo hacer una torta decorada para esos 15 años que son tan importantes? Porque esas princesitas de la casa se lo merecen. Bueno, perfecto. Pasemos al taller y descubramos esos secretos. ¡Adelante! ¡Qué belleza de tortas, Mechi! ¡Wow! ¡Qué creatividad tan grande podemos tener, ¿no? Mira, la verdad que en este mundo de la repostería se pueden hacer bellezas teniendo muy en cuenta siempre, lógicamente, el sabor del ponqué. Aquí en Venezuela somos muy exigentes, el cliente con eso de los sabores de la torta. Somos grandes catadores, ¿verdad, Mechi? Somos grandes catadores. Y que tiene que estar húmedo, todas esas cosas. Sí, sí, porque si no, ¡ay, me diste fue una piedra! Yo estoy asombrada porque estoy viendo unas tortas inclinadas. Eso no puede ser una torta de un ponqué normal. Eso es el secreto que vamos a develar hoy. Lo que hacemos para hacer estas maquetas, lo que utilizamos es animes. A veces hay tortas inmensas y lo que se utiliza de torta como tal es un poquito. Estos son los animes, entonces, que vamos a conseguir en las librerías. Los hay de varios diámetros. Vamos a poner un poquito de silicón frío y vamos a apilar cuántas... A la altura que necesiten. Con la ayuda de un exacto, pues vamos a ir quitando... Ese canto, el filo, exacto. Fíjense, esto es una torta falsa. Como todas las que tenemos aquí, la decoración sí es la misma pasta. Es importante que sepan que es la misma masa de azúcar, ¿ok? Fíjense, aquí yo corté un pedacito. Vamos a quitarlo para que se vea que es animes realmente. Miren, miren, miren. ¿Ok? Pues bueno, Mechi, vámonos para el estudio porque ahora allá les vamos a enseñar cómo cubrir una base de anime y también los secretos para cubrir la torta y podamos tener esa mesa espectacular que siempre hemos querido para esa princesa de la casa en sus 15 años. Bueno, ya se esperan que parte de la torta es anime como el chapulín colorado. ¿Tú te imaginas un quinceañero con esas hormonas alborotadas que no distingue nada a más o menos golpe de hoy en la mañana se come ese pedazo de anime? Bueno, lo que van a decir, ay, Dios mío, este chef que hizo esta torta no sabe nada. Eso está como duro. Sí. Bueno, pero vamos a empezar la preparación porque para tener esa decoración tan hermosa en nuestra mesa tenemos que hacer el trabajo, así que vamos a comenzar con ello. Así que tenemos los ingredientes, Mechi. Los ingredientes son un cuarto de taza de agua donde vamos a hidratar una cucharada y media de gelatina sin sabor. Fíjense que ya nosotros la tenemos previamente hidratada. Sabemos que el tiempo acá vale oro. Agregamos media taza de glucosa. Ok, importante que esto vamos a mojar un poquito nuestra cucharilla para que no se vaya a pegar allí. Esa es más fácil. Es más barato hacerla en casa que comprarla. Por supuesto. Bueno, y además que es divertido y eso es una experiencia bien bonita, Mariela. Yo lo puedo creer, inventar. Claro. Cucharada y media de manteca vegetal. Ahí sí vamos a parar, vamos a esperar que eso se disuelva un poquito. Esto es esencia. Fíjense ustedes, claro, esto tiene que estar muy, muy bien disuelto e integrado. En caso de que nos queden peloticas, ¿verdad? Porque la gelatina no haya estado bien hidratada antes de disolverla. Podemos colarla. La vamos a pasarla por el colador. Exacto. Entonces ahí se está disolviendo. ¿Fuego medio, María Eugenia? Bueno, si no la vamos a descuidar, podemos tomar el riesgo de que esté a una temperatura alta como para acelerar un poco el proceso. Ahí están los ingredientes en pantalla para que hagan la cobertura para las tortas, lo que es la cubierta, ¿se puede decir? Exacto. Esta cantidad que estamos dando acá les alcanza para cubrir una torta de medio kilo. La llamamos medio kilo cuando es medio kilo de harina. Ok, que vendría siendo más o menos este tamaño. Exacto. Que serían unos 24. De 28 centímetros de diámetro, 26-28 centímetros de diámetro. Pero tú me comentaste que el alto de las tortas ahora podrían ser de 10 centímetros. En pantalla son tortas bien altas y se está usando mucho en la combinación de sabores. Es decir, borneamos dos tortas pequeñas, puede ser una de naranja, una de chocolate, las unimos con dulce de leche y cubrimos con esta masa. ¡Qué rico! Entonces cuando se corta, tenemos dos en uno. Y depende de la cantidad de invitados, tendrá la cantidad de pisos. Exactamente. Tres pisos, cuatro pisos para que rindan. Exactamente. Lo interesante acá es que ustedes van a poder aprender que utilizando anime podemos hacer una torta bien imponente. Una decoración bien hermosa en esa mesa. Exacto, que sea inolvidable. No va a faltar torta. Cuando lleguen esos invitados a la fiesta, se sorprendan con esa torta. Bueno, seguimos aquí en Portada. Ya usted anotó todos los ingredientes de esta espectacular torta. Esta receta que ya ustedes dijeron. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el jarabe que habíamos hecho allá. Lo colocamos en nuestra batidora a baja velocidad. Y vamos agregando poco a poco nuestra azúcar pulverizada. ¿Azúcar pulverizada? Ajá. Hasta que se forme la masa. Hasta que se forme una masa que nos va a quedar como esta que está acá. Nos va a quedar así, miren. Enséñense, la es importante y después terminamos de batir nuestra masa. Exactamente. Aquí también habíamos incorporado la esencia. Aquí tenemos una masa que está bastante suave. Sobre... Meche, el primer secreto, la media, por favor. Ok, fíjense lo que yo tengo acá, este instrumento. Es importante. Es una media... Deportiva. Con almidón de maíz, exactamente. Vamos a espolvorear nuestra superficie de trabajo. Ajá. Y nos ayudamos también con un poco de manteca vegetal y vamos a ir amasando. Amasando poco a poco. Lo importante es que esa masa, luego que se haya batido y quede bien consistente, es que la pongamos a reposar dentro de una bolsa plástica. Cuando la vayamos a utilizar nuevamente, si queremos, si está muy dura y no queremos trabajarla mucho tiempo, le vamos a dar un toquecito en el horno de microondas para que la gelatina vuelva a relajarse. Relaje y sea más suave. Claro. Para amasar y no nos duelan tanto las manos. Entonces, una vez que tenemos ya esto con un rodillo... Ajá. Importante el rodillo. Exactamente. Ya usted sabe para qué se utiliza el rodillo. Aparte de... De pegarle la cabeza. De pegarle la cabeza. Claro, que se porte mal. ¿Qué vamos a hacer, Mechi, con nuestra base de anime? A cubrir nuestro anime. Si tú quieres pollitos, puedes ir a más rociando las... Ajá. Bien por todos los laditos, pollo por aquí, por los laterales. Fíjense ustedes. Qué destreza. Esto es una maravilla. Bueno, tú sabes... Usted no sabe lo que decía yo antes de estar, por favor. No, 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 no. Pero fíjense ustedes que a la torta le colocamos arequipe, en este caso, porque ustedes le pueden poner mermelada, chocolate o simplemente un glass real. Ok, y ahora... Ok, y ahora debemos estirar nuestra cubierta, más o menos de 3, 4 milímetros de espesor. Y el diámetro debe ser un poquito mayor, lógicamente, a la torta que vamos a cubrir. Muy bien. Contando el ancho y el... Bueno, mientras vamos... Envolgamos la masa en el rodillo y la vamos a volcar sobre la torta. Correcto.